Un día que con el tiempo y la contundente ayuda de las redes sociales ha ido tomando relevancia e importancia en la opinión pública. El Día Internacional de la Mujer no es un día cualquiera. Se trata del día de la lucha en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Pero los trujillanos, ¿sabemos de qué se trata esta conmemorable fecha? ¿Qué tal? Una pregunta, ¿sabes por qué el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer? La verdad que no sé. Usted que está con su hija, ¿sabe por qué el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer? No, no sé. Que se informe un poquito más. ¿Saben por qué el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer? La verdad no. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Saben ustedes por qué se celebra el día de hoy el Día Internacional de la Mujer? Sin embargo, y aunque ya habíamos perdido las esperanzas, no todo eran malas noticias. Fue una lucha que siguieron las obreras en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, creo que fue Chicago o algo así, pero en una ciudad de Estados Unidos. Y como consecuencia de esa lucha para lograr la igualdad de oportunidad de trabajo, porque fueron obreras las que iniciaron esta lucha, es que se ha fijado esta fecha, este 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. Eso fue lo que he leído hoy día, y lo he compartido porque sí está muy interesante. Y por si fuera poco, también, un mensaje de nuestra representante Mujer en la Libertad en el Parlamento de la República. Queridas hermanas, independientemente de cargos y categorías, porque soy congresista y tengo el honor de representarlas, les hablo en mi esencia de mujer para desearles un grandioso día, ponerme a disposición de ustedes para seguir luchando por sus derechos, y pedir a todas las autoridades de gobiernos locales y regionales que puedan habilitar todos los servicios que nos corresponden como seres humanos, como personas. ¿Pero por qué se recuerda el 8 de marzo? Todo tuvo origen en la tragedia en Nueva York, Estados Unidos, donde murieron quemadas 140 trabajadoras, muchas de ellas eran judías o inmigrantes de origen italiano, y quienes luchaban por la igualdad ante los hombres y su derecho al voto. Según el calendario juliano que usó en Rusia por esos años, este acontecimiento tuvo como fecha un 23 de enero. Sin embargo, para el calendario gregoriano, que ya se utilizaba en mayor parte del occidente, fue un 8 de marzo. Gracias por ver el video.